muy buenas a todos amigos amigos como están una vez más bienvenidos aquí aquí al canal de chumbleque chiquillos vamos a continuar en el último episodio donde no sé por qué el vídeo se fue directamente a la puta y se cortó el directo y se cortó la grabación y se cerró el juego y lamentablemente bueno ya llevamos tres horas y algo dije yo chao dejémoslo así no así que gracias a dios estos maravillosos juegos tienen un guardado automático así que vamos a seguir donde lo dejamos la última vez espero que me disculpen a veces estas cosas pasan directamente a la puta y uno tiene que solamente vivir con ello así que acompáñenme un nuevo capítulo de alitanar con los altos de fuego disculpen si no subió vídeo la verdad que estaba un poco enfermo la gente más cercana a mí está ahora pero me siento un poco mejor así que si estornudo o fruto el sueño de vez en cuando es porque estoy un poco resfriado así que sin nada más que decir vamos al lío bueno ya siendo sinceros tendríamos que darle al acá sin decir nada solamente darle ya que es aquí donde fue directamente en la mierda aquí no sé que nada ha pasado así que me fui de esta a la caca así que nos quedamos acá mismo ya chiquillos espero que ahora aguante el videojuego y vamos a seguir avanzando me acuerdo que activamos el ritual ya el tercer ritual igual quiero este capítulo avanzarlo un poquito bastante quiero terminar esta campaña pronto para continuar con otra campaña de todo el world world hammer 2 una con los reyes funerarios tal vez o uno un mortal empires con el imperio puede ser también para darle un poco de diversidad al canal o sea tendría que pensarlo o si ustedes quieren algo especial me pueden dejar un comentario aquí abajo para ver yo creo que mire el primero que me diga qué campaña hacer vale le damos ya sea el vórtice o el modo en el imperio mortales y con las facciones que ellos quieran el primero se vienen acercando van dos hacia adentro uno se viene a la puerta y los scavens la mafia el águila viene hacia aquí ya y el otro va hacia nágaron lo más seguro esta viene hacia acá ya la mayor parte de las fuerzas vienen hacia la ciudad del hoyo el hoyo helado fracaso ya excelente exuadum comienza el ritual bien no listo para servir menos mal uno menos dónde está mi querida mi querida dónde está viene para acá si no me equivoco ya muy bien acá está qué vamos a hacer con ella podríamos venir para acá y cagarles el ritual a los hombres lagarto puedes tener una chance venir y tomar acá exoatum con un par de huevos con un montón de... sí tenemos 19 entramos y nos vamos por acá arriba y nos vemos si podemos reclutar algo de meditación de armadura a ver tenemos maestros de la espada acá docturno un... puede ser algún gran gole es esta 2 de maestro de la espada en la espada y reclutamos un dragón un dragón solar, un dragón lunar que más que nada lo que pertenece a nosotros es que si no vamos a reclutar a un dragón a punta pala, a la chucha y estas dos las dejamos ahí stand by porque cuando tenga dos turnos este lo reclutamos una chance ya, cuatro turnos pasan volante así que vamos al lío desafaguar este lo quiero ya este se sigue moviéndose al sur excelente este lo dejamos acá porque realmente sabemos que vamos a estar con él el este porque vamos a atacarlo directamente directamente oye no, la que no está la emboscada más encima y todo el torneo no pasa nada bien como vienen hacia acá porque estábamos aquí y mi noble que entre por favor ah pero quiero ver que que es lo que tengo que sacar de aquí esta ponía va a darle un descanso ya tiene bastante recorrido ¿viste? entra aquí ayúdame 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 a león podríamos pensar en venirnos hacia acá y reclutar acá tengo la torre blanca que nos da para reclutar Un dragoncito, bueno, está mal también Esperemos acá el reto Uno viene por acá Directamente, así que no creo que nos pase nada Es lo que podríamos hacer Es ir directamente Hacia Esto realicen Sí, lo veo Aquí quedémonos Muerta al combate, excelente Esta Tenemos que ver qué es lo que Sube ella Y quiero muerto para acá Quiero darle Un vórtice Sería súper bueno Darle un poco de ataque a la Ariel Creo que tiene Fuerte contra un solo enemigo Lo demás es que la que Creo que nos conviene el destino Este Sí Ya Ya Y estamos bien Y hoy con Alist Anar aquí Podemos Defender bien lo que viene por acá al lado Así que estamos tranquilamente Con este ejército no sé lo que vamos a hacer Podríamos venir acá y darle huasca a los oscuros El último sentimiento que tienen Pero aquí es muy lejos Y nos estamos centrando netamente en lo que es ritual Y no en acabar con acción Así que vamos a movernos hacia acá Vámonos hacia acá La columna de Jotek ¿No llegas? No, no llegas Así que Entras Nos recuperamos un poquito Ella sí la quiero aquí Acá podríamos sacar De estos Y hacer unos Ah no De estos tres Hacer unos Y ella Que entra aquí Mi protección es tuya Sí Ella aquí ya está Por ejemplo El dragón El que se tiene que mover por defecto Él no tiene nada que hacer Ella ya se movió Ya volvemos a recortar un poco más Dos de maestro de la spa Tres Con los sabidotes Y puede ser Avances Directamente Hacia Mantimiento de águila Tenemos muchos Avanzamos todos Y nada más que hacer Con tal Dinero no tenemos Que se vayan directamente Vamos a alzar un poquito hacia allá Déjame ir acá Allí Lo hacemos A ver ¿Qué vas a hacer lo hacemos? Vas a avanzar Ya 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 Miré nuevamente El Están Pero Ultra mega Puteando Los malditos Héroes De los Templo Voy a estar feliz Uy Anteamundi Está Pero Hice un spam Directamente De guardia Del templo Gracias Tiranos Tiranos Que no está Nada mal Botón de ejercicio Con muchos Personajes Vamos a hacer que nos ataque La puerta Es maldito Para vos Que está ahí Ojalá que tenga Muy 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 ancho Nos atacan Se está comiendo Su daño Y Bueno Vamos a pelearla No quiero tener Nada contra estos Malditos Contar con un poco De proyectil A los Mammoth Voy a hacer directamente Vamos a dejar Unas unidades Por la parte Debajo En la parte De arriba Para volver A parar Y como no tienen Armadullas Estos problemas Estos que están acá Van a durar menos Con Candy Vamos al lío Chicos Primera batalla De este Capítulo Número 12 De Los Altos de Efo Vamos Vienen con torres Y los Mammoth Que vienen por aquí Directamente Hacia esa puerta Y estos acá Van a pelear directamente Cuerpo a cuerpo Así que acá No vamos a poner nada Todos abajo Quiero Cuatro unidades Aquí Directamente Quiero Uno Dos Tres Aquí Y quiero Dos Aquí Aquí Quiero aquí Quiero mi noble Directamente Aquí Quiero Que venga Un poco más Acá Aquí Allí El noble Aquí Allí Contarla Sí Vamos Aquí Directamente Allí Vamos Entonces Contra Las que Oso Mammoth No, no, no Contra Mammoth Contra Mammoth Y cuando lleguen Acá Los Berserker Se van a ir Directamente Se van a comer Un buen Mojón Vamos Esta que salía La puta Eso Ahí Ahí Vamos Que se caiga Esa torre Por favor Esto Contra Estos Malto Los Berserkers Los Berserkers Que se caiga En la torre Que se caiga En la torre Eso Que salga La puta Ya Está listo Ya No le caiga Nada Maldita Sea Weón Understood We're off One Moving out Quiero Una unidad Esta La quiero Aquí Rápido Allí Directamente Contra Bárbaro del Cabo Vamos Muy buena Muy buena Muy buena Vamos Contra ellos Contra ellos Contra ellos Bajen pues Hombre Los quiero ahí Jueganse Eso Que no muevan Eso Acá Rápido Vamos, noble, ahí, ataca Excelente Ustedes, allí Ahí, vamos, buenísima Y esto es la puta, excelente, ahora ahí ¿Qué hace ahí? Sal de ahí Dale Vamos, ataca, 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 ataca Acá Excelente Buenísima, buenísima, buenísima Ahí Ustedes tres, allí Listo Vamos Buenísima Buenísima Y adelantamos para que se hayan todos hecho una madita casca Muy buena, 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 muy buena Vamos Vamos Ya, se le fue toda la mierda, excelente, necesitamos batalla Bueno, muybola, muy buena, si no, no, ni muchas veces, nada, está se fue prácticamente un poquito a la mierda porque obviamente es la que recibió todo el impacto de los Berserkers así que empezamos este nuevo capítulo con una victoriaza muy buena, muy buena igual es raro que desde el primer turno estemos disparando en las torres y estas no caigan, si le quedaba o que nada, como se las caer entonces digamos como se las caer dinero, fuera de aquí comete daño y que vas a hacer vas a ir a la mierda, como siempre un ratoncito, con colas y estos vienen hacia y a estos no atacan ¡pumba! ¡uy! 3 de cañón del... ¡uy! eso no viene nada fácil chiquillo pero bueno tenemos que lucharla con todo no queremos sacar la caballería pero igual tienen mucha caballería ellos mejor esperar a que entren y así atacarlos con los yelvos si cae la muerte del águila caerá no pero caeremos peleando hay como se explican los importantes acá son los los elegidos con arma a dos manos tiene mucha armadura y los cañones obviamente van a abrir alguna brecha directamente en una de las murallas a ver gigantes cañón no, van a van a venir con todo a esta puerta llegó el tiro bajamos acá viene el gigante y un montón de caballería acá está toda la infantería a ver si la jugamos bien creo que ellos podrán disparar a los cañones como están bien juntitos a ver se estorban espero que no subo uno dos de águilas uno que tenemos para invocar águilas directamente para ir con los cañones o contra los gigantes ya acá es donde tengo que tener mucho cuidado directamente hacia acá se tienen que acercarse ya grupo número uno grupo dos allí y quiero tener uno por acá para saber por dónde van a venir y estos dos los quiero acá para saber dónde van a venir y los puedo mover con mucha facilidad en caso que estos vengan por acá o vengan por acá luchemos plateados acá porque van a ser nuestra línea de defensa directamente y nuestro noble con dos pares de huevo vamos caballeros del caos vamos no se mueven ustedes vamos vamos quiero que las torres disparen a los cañones buenísima 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 paro multileamos 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 Oh, estaba ahí Chucha, que la cagan a este maldito, porf... Ahí está Allí Vamos, cómetelo, 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 cómetelo Vamos, acá Cómetelo, 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 cómetelo Acá Grupo Ustedes, ahí, dispárenle ahí Uy, la verdad que está tan estúpido esto Parajo No, tú no, tú no, tú Ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Parajo blanco, contra ello, vamos Mantelo en la espada, contra ello, vamos Quiero que ustedes Vayan contra ello, vamos No, nadie aquí No, nadie aquí Pero no los persigan, estúpidos Ahí, loca Acabamos Aquí, contra tu general, vamos No lo persigan, estúpidos Disparen, Noah Adelante, vamos Para ahí, mátalo, 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 mátalo Noble, contra ello, vamos Vamos, 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 peleando Ahí No tienen más munición para dispararle a ellos Pero, no, vea la magia que está bien porque mis lanzaeros te lo están comiendo todos ahí El águila ahí Vamos Ahí Vamos Vamos ¿Quién va ahí? Estúpidos Están sin... Están sin... Lo máximo que ganan Lo máximo de tiempo que ganan ahí, si era bueno Venimos acá Y estos malditos entran con tono más Aquí Una por acá Ustedes por acá Acá, acá, acá Vamos Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Vamos a ver La viejera, afuera Afuera, 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 afuera Vamos Vamos Uy, Dios mío La y pelúa Vamos, ahí Los quiero todos muertos, vamos Vamos Los malditos enanos del caos Que no... Vamos Los muertos Los muertos a todos Buenísima 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 El modo guardia Para que no persigan Los estúpidos hacen lo que quieren Muertos Fuera Uff Uff Las águilas jugaron un papel fundamental aquí, eh Con todas las invocadas que se pillaron a este maldito que está aquí Fueron letales Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Y hasta los águilas no mató a nadie ¡Nadie! Está jugando el loco Buenísima Los águilas hicieron el papel Los águilas hicieron el papel Creo que fue lo principal Se fue en toda la cresta Nuca para el bolsillo Vamos Asquerosas malretas del caos Y esta Una viene Una cegaya Uy, viene un mambute El maldito Maxima Ya Yo creo que una lead Lo pillamos en alta mar Y tenemos buen nivel para que no nos muera nadie Ustedes, Ariel Directamente Va a ir por Torel Isha Tienen murallas Que vamos a rodear Que vamos a rodear Los inhalos fueron destruidos Este maldito está muerto Este está allá Realizamos Rito Tenemos el asesino acá dando vuelta, no es malo Después tenemos Después tenemos Nada más Ya, este vamos a pelearla ahora No sé si no debe estar por aquí Yo creo que la lead Con el nivel que tiene Nos piteamos esta que está aquí Fuera Fuera Muerto Muerto Muy buena Y mi compadre se viene corriendo Hacia acá Cuando este maldito no va de aquí En realidad es pura caca Vamos a ganar Tranquilamente Buenísimo Buenísimo Este se está Recuperando Y podríamos ir Este Estamos ganando 76 por turno Ya Tenemos esta Podríamos con este Ir con dos par de huevos Directamente E ir por Junkie the Bowl Acá Un par de huevos Si Y los tengo Los tengo Tres turnos Se sigue moviendo Ya Él está bien Él lo van a asetear Pero cuando venga mi compañero acá Se va a ir directamente Y se van a comer El tremendo mojón Buenísimo 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 Resurrección Los que habitan bajo tierra Tenemos Ashrak 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 Y le vamos a poner murallas Oh tiene recursos Tiana Ya la veo Vamos a subir este Este también Manjar venenoso Nivel 2 Y le vamos a poner Pieles A aumentar el comercio A aumentar el comercio Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí todavía Nada por acá Nada por allá Maracuyá Esto nos van a atacar El manjar sombrío Arriba Nivel 3 Murallas Nivel 2 Y esto también le vamos a dar Y esto también le vamos a dar Madera En Torel Isid ahí Crecimiento Me importa un poco todavía La puerta del Fénix Esto compara que no No creo que nos quieran asigar nuevamente Aunque si lo que quiero yo Es que con Alith Anarth Quiero venir a buscar La espada de Kane Aquí Al santuario de Kane Yo creo que puede ser una buena instancia Porque él es El único que puede llevarla Con dignidad Ya Vamos Bien La puerta del Águila resistió Con dos par de huevos Arganet Mientras que esos elfos de allá arriba del Águilarre No me tienen tanto problema Voy a dejarlo en paz Voy a enfocar solamente Lo que es ritual A estos malitos de Lothed Si lo que Se los quiero violar Vamos Vamos adelante chiquillos Recuerden que estamos en el nivel de dificultad Muy difícil Directamente Estos fueron a punto de tener murallas La caballería nos puede dar un poquito Para restarnos un poquito Pero con la cantidad de proyectiles que tenemos No tenemos más alcance que ellos Pero más proyectiles que ellos Así que Hay que esperar Y esperar que vengan Y morirán Y morirán Nuestras flechas Cubrirán el sol Carregamos Muy poco Bien 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 Podríamos tomar esta colina Que está en Cargarri Esta colinita No es malo Allí Esta colinita ahí Esta 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 Allí La guardia del mar En las puntas Al Ariel Ahí encima Ah Recuerden que tenemos un vórtice Para pegar Toda la cara a los malditos Viejita ahí En medio Me gustaría tener un noble Para hacer algo más Pero bueno Que lo pasan matando De la púho Y Y Mis lanzavirotes Por la parte de atrás Por la parte de atrás ¿Por qué te muestro ya? Eso Grupo Y Mis Lanceros Dos De unidad de renombre De unidad de renombre Que son los Eh Los vástagos de Manhattan 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 Lan Por la parte de atrás Para cubrir el lanzavirotes Caballería Por el lado Derecho Izquierdo Suyo Y mis dos Águilas Por el lado Izquierdo Derecho Suyo Así que Sin nada más que decir Doble click Figuramos también Águilas Directamente Vamos Lanzavirotes Con disparos múltiples Por favor Muy bien Muy buena Quiero que todos Disparen Hacia la guardia del mar Buenísima Poderos con Modo guardia Para que nos alejen Que tampoco Modo guardia Allí disparen Que está todo El morgotón Vamos por aquí Y las águilas ¿Por qué? Ustedes no pueden disparar Pero no hay agua Hombre Vamos No hay agua Pero salgan de ahí Estúpidos Eso Directo a la muerte Todos a la muerte Salgan de ahí Estúpidos Por favor Vamos contra ella Vamos contra ella Allí Vamos Por aquí A dos unidades Esparen de ahí Vamos Vamos, ahí Espérate Le vuelvo a meter por la La red de guardia Vamos Vamos Contra mis lanzas Contra mis lanzas Aléjense Estúpidos Fuera, 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 fuera Ustedes ahí Persíganlos Ahí Quiero que disparen Vamos, por ahí Buenísima, buenísima Ustedes ahí Ustedes ahí Contra ellos Ahí ya sea Ya, pero se van Se van a la puta Uff Vamos Aceleramos Ustedes también ahí Vamos Ya los quiero Ya los quiero Allí Ahí ustedes Dejen de disparar ustedes estúpidos Allí Ustedes Allí, excelente Doble click Le damos a todos A la mierda Muy buena Excelente Una victoria más para Chumble ¿Qué? Estamos bien Perdimos unos 73 Elfos Pero con el nivel de regeneración que tiene el Ariel Al siguiente turno estamos Tutti Frutti La luz La luz La luz La luz Se va a ser ¿Viste? Tutti Frutti completo Ya no sube Mejix Rix Los que habitan bajo tierra Podríamos ponerle Escudo de darle ya la tiene Capidez Más fuerza del arma Sí Estamos listos Estamos listos Estamos listos Sube de nivel Mi compadre Más Allí Acá los turnos recién Le damos dos más No sé si se va a mover solito Sube de nivel Y no No El Sube de nivel 25 héroes Rápido Héroes Rápido Ya Es Está listo Está listo Vamos a ver cómo nos va cerimita Podemos subir estas nada más murallas que no me interesan dinero en capital es difícil que caiga murallas también es difícil que caiga y quiero ver la diplomacia los exiliados de Nehek Henry, Reino Guerra ellos no estoy conversando con ellos me interesa y me interesa la Luca 800 800 800 mira entonces mira que te lo escribo 10 mil pinto ahí buenísima si la no está guardando comercial te da una detección me pagas 100 150 excelente ojalá que te deje de pasarlo y no quieren un huevo estos malditos adulta de guerra chao uy casi 9 mil y tenemos un poco más de plata para bajar para subir un poco más lo que es el el dinero que le podemos subir acá listo ya terminando el ritual vamos a venir con con mi comparito vamos a tomar vida de este lindo cofre y vamos a ver como nos va unos chiquillos sigamos avanzando en este ritual estamos muy bien yo creo que la campaña dentro de ciertos momentos la hizo bastante difícil muy difícil pues ya estamos saliendo adelante van a empezar a juntar los héroes allí van a venir van a venir allí y acá van hacia allá Henry muy buena estamos avanzando ya me importa un huevo y no atacar escucha bueno hay que pelearla y nos toca morir no hay problema pero no voy a entregar la ciudad tan fácilmente como ellos creen tenemos hartos proyectiles lo que tienen ellos Intel pero si no entran las burallas todo lo pueden hacer en la unidad podemos cantar con los proyectiles por debajo estos dos ahí está tirando proyectiles encima y con el águila directo por su general si podríamos hacerlo lo veo lo veo lo veo lo más estroide la espada no es nada no es un nada moquito compao pero tienen dos torres quieren hacia aquí dos torres más por el lado de acá ya todos abajo ya la caballería va desde el poco afuera así que hay que dejar puestos al frente para que estos para que disparen en todo momento una de los blanco aquí la quiero aquí y la otra la quiero aquí abajo los blanco quiero poner estos y estos aquí estos por acá ah no la cagué allí sí quiero estos dos por acá aunque me viene más murraya por acá voy a poner estos aquí y estos que vienen que están con lanza directamente por acá el águila lo quiero acá esto lo quiero acá en la plaza para que me inventen mi noble aquí y nada más comenzamos a batalla y nada más que decir ustedes dos voy a poner el fénix y ustedes dos voy a poner el fénix esto va a ir para una cava de murraya y usted voy a poner el fénix vamos aquí ya ya Están a la puta, están a la puta. ¿Ustedes dos? Por él, vamos. Vamos. Ellos. Ahí, vamos. 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 Allí, vamos. El noble, ahí. Vamos, arriba. Allí, los quiero, ahí, los quiero, ahí, los quiero, ahí. Vamos, directamente a la puta. Allí, vamos. Excelente, excelente, Dragon, se da la puta. Ustedes, allí, a los maestros de la espada, vamos. Vamos. Ustedes. Ahí. A los maestros de la espada, vamos. Ahí. Uf, contra él, vamos. Vamos, allí. Ustedes dos disparando ahí, vamos. Por la espalda, vamos. Ahí, a la espalda, a la espalda, a la espalda, a la espalda. A la espalda, a la espalda, a la espalda, a la espalda, a la espalda. A la maga, contra la maga, contra la maga Ustedes somos mejores, somos mejores, somos mejores, vamos Eso, eso, que se den a la puta los machos de la espada, vamos Buenísima, buenísima El dragón está ahí o no está muerto Somos mejores, vamos, vamos, vamos Matamos, los matamos, los matamos Atrás Atrás Ustedes Conta él, vamos Ahí Vamos, vamos, vamos Ahí, espárale, espárale, amo Vamos, ahí Vamos, ahí Los dos, los quiero acá Vamos, ahí Vamos El águila, espárale, es la puta ¿Cómo estamos aquí? Vamos, ahí Tú, señor, acá A la plaza, a la plaza, a la plaza, a la plaza Ahí Ahí, date vuelta Eso Eso, eso, por la espalda Date vuelta, date vuelta Eso Ustedes A la maga Esa, ahí A la maga, vamos Acá Contraído, vamos Eso, que se vayan a la mierda Que se vayan a la mierda Vamos, 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 vamos 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 Contra mi caballería Contraído, vamos Ustedes No están, no están haciendo nada Eso, maldito Eso, excelente Vamos Contra él, vamos Vamos Buenísima, buenísima, buenísima Ahí Que lo den Directamente a la puta Los malditos Muy buena, muy buena Ustedes Con estos Desconectos Y mi caballería Contra estos Vamos Uff Buenada fácil La consolar Fénix Pico llameante Maestro de la espada No, bueno, nada fácil Sí, pero Logramos Salir Ahí Vídeos Y victoriosos De esta maldita campaña Vamos Buenísima Ya acabamos Malditos ¿Qué le pasó? ¿Ah? Muy buena Muy, 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 muy buena Buenísima victoria Ojalá que con esto Después que eran estos malditos Que eran la base Aquí fueron ellos Quienes me declararon la guerra Y fueron ellos Que me atacaron Pero como la máquina estúpida De la IA No conoce eso Cree que Son atentados bélicos Pero Chao Todos están Mardos Muy buena Fuera de aquí Malditos ¿Qué debe ser? Corres como rata Como un ratoncito Ah, pico blanco Recién vas allá Ahora recién van Para allá Los malditos Ahí salió el valor Ya Sigamos avanzando ¿Y ustedes qué van a hacer malditos? A ver Me van a saquear No me van a Aseriar nuevamente Pero Ya no les queda nada ya Y a ver Acá me interesa Madre de atrás Del caos Van hacia El mercado de esclavistas Estos nos asedian aquí Ya, excelente Los escabins vienen acá Ya, excelente Quiero ver Ya Eh A su gran influencia fracaso Bien Muerto En combate Laminita Eh Estos asediados Ya Saqueo Ya Asediados Ya A ver Quiero si con ellos A ver Para que Ganar experiencia solamente con una Y podríamos venir Y Pumba Le partimos a todos los genes Chao Más platita Y nos vamos con influencia Uy, qué lindo ¿Por qué tanta influencia? Ah, ganas tres batallas Excelente Contra Norshka Aventura disponible Llévate Llévate cualquier ejército Al parecer los príncipes No me llama mucho la atención Ya Alitanar Véngase Hasta aquí Y sube Nuestro noble Por qué no esto es inmortalidad No quiero que muera Ya Ya Este sigue Reglutando Muy bien Ella no sube de nivel También Y le ponemos Disciplina No, mejor Este mejor Muy bien Excelente Ella no sube de nivel Nuestra linda maga Es de las sombras Ella Ya Conducto arcano A la baja Que no me interesa El carro de Zilmar Resistencia Herir Estamos a 17 Ya El velocidad más 12 Y usted Con dos par de huevo Ya 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 Vamos a dar 12 maestros de la espada Si La veo Acá tenemos que subir las murallas Que no me interesa muchas veces Aquí tampoco Estamos bien Acá tenemos que saber Que hacemos con ella Llegamos Al Osem Tienen un montón Un dragón Maestro de la espada Tienen 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 mucho proyectil Como siempre Pero creo que Podemos hacerla bien Como siempre Yo creo que Hay que acabar con los 11 Un montón de maestros de espada Tienen Tres Tres De príncipe dragón El problema es este Que bueno va a atacar este Maldito Está reclutando Torre Elysium Le hemos reclutado Alguna que otra unidad de renombre No hay después En el caso que Fallemos en nuestra misión Ya Estamos bien ahí Bien aquí Bien allí Bien aquí Allí Se llama Héctor Legaceur Y no hay ningún Héctor Por aquí Leonard Y El Euro Con dos par de huevos Vamos Directo Lo hacemos Que guarnición No Uy A ver Guarnición por ahí Tenemos ella Que Puede Tiene harta Tiene una Dos 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 de águilas Pero lo va a dejar En la En la plaza Junto con el dragón Así que Lo importante Es que nos pongan Los maestros De la espada Aquí le tiramos Un vortice Directamente Toda la cara No tenemos Mucho por donde elegir O sea Pues podríamos avanzar Por acá Por acá Creo que es mejor Arraigamos Nos comemos Un buen mojón Vamos a ponerlo aquí Ven aquí Allí 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 Ustedes Usted de allí Las águilas Aquí Mi hijita aquí Mi otra Mi hijita acá Usted de aquí Avanzamos Ya pero sin nada Sin mucho que hacer Estamos Alto Ya Ustedes Directamente Sin Perseguir Partan de la madre A esos malditos Ahí Ellos tienen Alcance Vamos a ponernos Allí Agárselo aquí Que usted Ahí Vamos Allí No disparen No importa No importa No tengo ningún problema Ningún apuro Te vas a comer Todo eso Buenísima Buenísima Ahora Ahora dispara ahí Vamos Dispara Discreción Vamos No importa No importa No importa Como regular En esta campaña Vengo cagando Hace rato Vamos Hasta adelante Ustedes Ustedes Allí Ustedes Acá Vamos Los príncipe dragón Tienen ahí uno Acá tienen otro Los maestros de la espada Están abajo Como siempre Buenísima 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 Eso Todos muertos Todos muertos Muy buena Muy buena Aprovechemos Todos los proyectiles Ya Paramos Paramos No quiero No quiero Que gasten munición Necesariamente Vamos Así que vamos A subir un poco Más adelante Vamos Ustedes Un poco más adelante Ustedes Un poco más Hace de allá Gal Ariel La quiero aquí En zona media Como siempre Lanzavirotes ¿Por qué no están Disparando? Vamos Los quiero Aquí Ok Quiero a ustedes La unidad de renombre Y ustedes También los quiero Por la parte de acá Quiero que vayan A reventar la puerta Que moran Es mucho No, ustedes Vamos Uy Sal de ahí Mujer Ustedes A ellos ¿Qué pasa Que no disparan? Acaban con su Martillería Y ustedes Por favor Disparar Discripción Ahí Vamos Por favor Los quiero Muertos A ellos Vamos Eso, eso, eso Que todos mueran Que todos mueran Príncipe dragón Contra ellos Pero No quiero que Persigan Tampoco quiero Que persigas 12% Eso me gusta Que se lleven Un poco de Unidades A la cresta Ya Ustedes A ellos A ellos A ellos A ellos Ahí vienen Los maestros De la espada A ellos Que los quiero Muertos Ustedes A ellos Vamos Ustedes Sigan disparando Ahí No, no quiero Que se mueven No se preocupen Y usted Ahí Vamos Vamos Disparando Falta mi lanzamiento Porque no dispara Excelente A ver Vamos Una buena ráfaga Ahí Eso Todos muertos Malditos Buenísima 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 ¿Ustedes? Salen ahí Hombre Vamos 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 Ahí Contra ellos Ustedes Aguanten Ustedes No quiero Que disparen Ustedes Excelente Todos Contra ellos Allí Eso 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 Si me gusta Si me gusta Estamos quedando sin munición Como es normal Costumbre Creo yo Ya quería poco Porque ya solamente Allí Vamos Buenísima La penetración No hay nada que hacer Esto es valido Solamente recibí Todos los proyectiles De frente Para encima Vamos Buenísima Buenísima Eso No queda Nada No queda Nada Y usted Águila Vamos A acabar El trabajo Vamos Y todos Ustedes Arriba Vamos Vamos No importa, tenemos que recibir daño. A la D'Ariel. Para, 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 para. ¡Vamos! Corte a guardia del mar, vamos. ¡Buenísima! A la D'Ariel, como es costumbre, doble clic, curamos. ¡Buenísima! T3-3 ahí también. ¡Excelente! Las águilas. Haciendo nuestro trabajo, vamos. ¡Muy buena! Contra ello, vamos. Como dices. ¡A una vez! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Abajo Lanzabilotes aquí Vamos aquí Aquí los quiero, vamos Vamos Allí los quiero, vamos Ustedes también Ustedes, mi hijita Adentro también los quiero, vamos Adentro los quiero, vamos Vámonos, vamos ¡Avancen! ¡Aquilas! Allí, vamos ¡Aquilas! ¡Aquilas, vamos! ¡Aquilas, vamos! ¡Aquilas! ¡Aquilas, ahí! ¡Aquilas, por favor! ¡Aquilas, ahí! ¡Vamos! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Aquilas, ahí, por la espalda ¡Vamos! 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 ¡Aquilas, ahí nos queda afuera! ¡Aquilas, ahí nos queda afuera! ¡Va entrando el lanzabilote! ¡Va entrando el lanzabilote! ¡Vamos! 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 ¡Viene acá arriba! ¡Aquil, vamos! ¡Aquil, Aril, vamos! ¡Allí! ¡Doble clic! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se me viene de retirar, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Nos curamos! ¡Nos curamos aquí! ¡Todos aquí! ¡Todos aquí! ¡Allí! ¡Todos aquí, vamos! ¡Vamos, aquí nos curamos, vamos! ¡Le damos a la Aril! ¡Venga! ¡Venga, mi hijita, acá! ¡Dole clic! ¡Curamos! ¡Vamos! Bueno, chiquillos Aunque no lo crean, nos quedamos con los Zem ¡Uf! ¡Qué complejo! Pero muy bien jugado Doble clic Y curamos nuevamente ¡Uf! Esa guardia del... Los príncipes del dragón ¡Uf! Es que meten Unas malditas hostias Pero gigantes, weón Dan como si les pagaran Buenísimas de estos suban ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Que suba! ¡Muy buena! Nos costó Y se terminó ¡Uf! 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 79 elfos perdidos Yo creo que ese... Ese rincón que encontramos por el lado derecho donde no nos veía las torres ¡Uy! ¡Las torres metían! ¡Maldita sea! ¡Uf! Era esa magia que tiraba a la elfa de la luz Era como un misil Era doble de eso Estaban partiendo la mitad los malditos Pero ya Lothen es parte del territorio del gran Alitanar Por culpa de ellos Solamente estamos cumpliendo ¡Uf! 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 Ocupamos ¡Uf! Vamos a ver que ahora es estos malditos ¡Uf! 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 Guardia del Fénix Y al último no tenemos el dragón El puerto que nos da 600 12.000 Lo quiero Este no sé si lo quiero Podemos reclutarnos maestro de la espada Fénix Fénixes, pero en realidad no me interesan Estoy bien como estoy Ahora nos van a asediar Estos malditos, lo más seguro Que se vayan a la cresta Nos quedamos con este Vienen dos ejércitos Uno del Este viene acuático Y este Uh, también el ecuático Ya Estamos bien Que se va hacia allá Dos turnos Ya chiquillos Nos sube Sam Que parece que ya tiene Para tomar el dragón 16 13 14 15 No, nos falta uno Así que Vamos a seguir avanzando Por este Por este Menos mantenimiento Excelente chicos Ya ganamos un turnuco Turnuco de pagas De plata en realidad Casi 12 12 a 1000 De oro por turno Podemos estar tranquilos No, está haciendo nuestro ejército Pero bueno Este viene Acá Asegura de influencia Corta bien poco Viene para acá Ya Ya Uy, no nos ataca Parece que quiere morir ahí En Toro Elysian Bien Yo solamente te doy Mi cariño Como lo he estado repartiendo Todos estos capítulos A los Lo hacemos Buena Excelente Buena 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 Semalito Por ahí Llegamos Como 4 Deberían ser Por lo menos Una hora y media Deberíamos estar llegando Por lo menos Y estos Vienen por acá Éxitos Ya El bosque Entre los elfos Oscuros Del sector norte No se metan conmigo Yo Mane con ellos Me importa Bien poco Así que puedo hacer Lo que quieran ellos A ver Acá Los Skylings Que hacen Ya Los amaretos del caos Estos son los que me preocupan Uno viene hacia Mercado de esclavistas No Uno viene Me quedaron acá Pero no Puede ser cualquier cosa Asegura influencia éxito Bien Esto es bien Esto es bien Saqueo Haga lo que quieran Un noble disponible Malito por favor Vente para acá Corriendo Estúpido Estúpido A ver Quiero ver Esto nos siguen haciendo acá Pero si nos tienen Nos tienen fuerza ¿Para qué? Fuera Estúpidos Chau No tienen No tienen ciudad Quéciles Uy Tenemos un Turlón Toma Esto no me interesa mucho Acá No hagas más Uy Ingresas más 500 Me gusta Mantiramente menos 5 Unidades de Lyrion Ya más rango 2 Un edificio especial Siempre Pero siempre es bueno Este lo tengo Acá no tenemos nada especial Y acá Podríamos ponerle esto Más 5 A todo el comercio De la facción Más 10 A los puertos Aquí tenemos Uno Que nos estaría dando 800 800 Más el 10 Serían 80 No los veo Tan Tan rentables Acá estamos Bien Esto es lo que me preocupan Esto no sé Qué quieren A ver ¿Cómo nos saldría? Está bien allí Esperemos Que hacen Estos malditos Este nos vamos a mover Hasta acá Vamos Esto es bien Este nos sube Y nos queda Un turno Un turnito Para el lindo Dragón Valor antiguo Y nos vamos a mover Directamente Hacia Exoatul Para Cagarle su ritual Este no va a llegar Porque vamos a tomar Esta Y van a morir Estos malditos Guardia del Fénix A saco Dos de Dos de Fénix La veo difícil Pero Tenemos que pelearla Quiero que demostrar nuestra valía Una vez más Frente a estos Malditos Que no quieren la paz Con nosotros ¿Qué les saldría mejor? Confederarse con nosotros No confederamos Sin problema Toma Y Toma Y Vives Me encantaría Tener a Tyrion Dentro de mis forzas Pero el hombre no quiere Quiere morir En Tyrion El sufrimiento Es su opción Yo solamente cumplo con Darle lo que ellos quieren Que es morir Vamos a ver Tenemos un plano 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 Comenzamos El despliegue Vengan por acá Vengan por fuerte Hay que aprovechar Que nosotros tenemos Lanzabiertos Y no tienen Hay que aprovechar La distancia Hay que aprovechar La distancia Allí 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 Y ya la quiero En medio Allí Ustedes También Ahí Al medio Con esa penetración De armadura Que me encanta Que tenga Ariel Allí Quiero que estos Estén como siempre Cuidando de la espalda Mis lanzabierotes Ustedes dos Aquí En realidad Si quieren morir Mira lo mismo No me afectan Ustedes en un grupo Ustedes en otro grupo Ustedes en otro grupo Ustedes allí mejor Allí Al Ariel Vamos Lo quiero aquí Para que Vaya Dispersando Un poco de tropas Y también El lanzabierotes Fuera Lo quiero Disparo múltiple Sin perseguir unidades Fuera de allí Fuera de allí Vamos Por ahí también No, 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 no Usted Directamente Uno Allí Y el otro Allí Vamos Vamos Ataca Hombre Mujer Hombre Está comiendo al pollito Vamos Vamos Pumba Usted Sigue por ahí Vamos Vamos Por ahí Eso Directamente La mierda Vamos Ahí no estamos En rango Se va la cresta El fénix Se va la cresta El fénix Excelente Ponete Eso Buenísima Ustedes A por el fénix Vamos Ahora sí Allí Allí Buenísima Vamos Arriba Arriba De los maestros Del spa Pero sale Uy malito Órtice Ordinario Acá Acá A pelear Ahí no está Ahí no está Para curarnos Vamos Con ellos Vamos Con ellos Buenísima Lanzadilotes Más atrás Ahí Directamente Ahí Ahí Venga Para acá Allí Vamos Vamos Allí Allí Acá Agar él Aquí Ahí A morir Lo que nos salga Vamos Hay dos pollos A por él Vamos ¿Dónde está Esta mijita? Tengo una todavía Ah Nada Bien 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 Y ustedes Ustedes Vayanse para allá Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Allí ustedes Malditos Ustedes aquí Uy Estos Están arrancando Los malditos Ahí Procuramos un poquitito Muy buena Y esto Directamente a la puta Ya Simple velocidad Si nos ha quedado Es poco Lo que podemos hacer Curamos Una buena buena Chiquillos Nos quedamos aquí Otra más Y ahí se va Toda la cresta Y ahí estamos Listo No para nada fácil Esta unidad se fue Directamente a la cresta Porque se enfrentaron Contra Los maestros De la espada Y la guardia del fénix Y recibieron Unas cargas De los Diemos Cladeados Pero Aparte de eso Fue bastante buena Yo creo que esta unidad De partillería Que no tenía Los elfos silbano En el primer Total War El lanzabiotes Le ayuda mucho A la mecánica De juego Y le da más poder A los altos elfos Me gusta Ocupamos Nos quedamos Nos quedamos Con los elfos Muertos Vamos A la vez De la cresta Nos quedamos Con Torre Elysian Y la Torre de Reclención También nos quedamos Excelente Nos sube El Hylrix Podríamos ponerle Un El exorcismo Como dice Menos ocho Constante el liderazgo Y este no me gusta El despectador De ese Fawar Abra mi hijita Este le ponemos Oh Inmortalidad Listo Ed Joven por favor Haga algo útil Y véngase pa'ca Estúpido Estamos diciendo Una veinte Y nos reclutamos Uy Dos demás Maestros de la espada No vendrían mal Maldamos la cresta Esta cuestión Contamos Contamos Podríamos poner Tres de maestro de la espada Una buena línea Sí Me gusta Una buena línea Ya tenemos Veinte mil Vamos a gastarlos todos Toma pa' allá No me importa Tampoco Primero lo que es Lucas Tres de las Lucas Acá le vamos a poner Esto Hay también El puerto Arriba Acá nada 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 Esto sí Arriba Nada Nada Orden público Lucas Que está bueno Vamos a poner murallas Lucas También Lucas Lo hemos puesto Lucas Y se nos fue A la mierda Nada más que hacer Aquí Poner un poco de Nada Esto Este es Orphan Dew No Alcanzar Las murallas Listo Se movió Se movió Este hay que esperar Aquí Como que no Si tengo que morir Tienes que moverte No Estúpido Este Listo Nos quedan Nueve turnos Para matar Al Al Elfo Ese El elfo oscuro Que está ahí Al norte De la tortuga De la isla tortuga Donde está Mi querido amigo Y ojalá que uno Detenga pala Que es Tecles Estos malditos Vienen hacia acá Este Se mueve Hacia acá Le dore Vaya como El de Tirano Rapiñea Para acá Maldito Esto lo vamos a avanzar Un poquito Porque en realidad No me interesa mucho Como se mueve Los coronarios Tienen una campaña Aparte Por los libros De Nagash No me interesa 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 ¿Tú que quieres Mortal? No No quiero nada Contigo Ahí no Y se mueven A ver ¿Qué va a ir a hacer? ¿Tú Baja hasta acá? Sí, baja y más seria Baja Y viene hacia acá al frente, ya Buenísima, me gusta Me gusta tu movimiento No esperaba menos en todo caso Mickey Riggs No tengo nada para ponerle acá Fuerza de alarma Que en realidad no creo que Porque ya no la pelea Esa pasión especial Y puede ser Este Gopardo Y línea campaña en visión Me gusta Herir, entropecer Maestro de la Ya listo Ritual conseguido de Exoatul Asentamiento asediado Ya Saqueo Lo que quieras Ya Y nada más Uy Habla que nos está asediando Lo tanto que nos quita Que nos asedian Emboscada Muerto Chao No me viene ahí con pelear contigo Eres de una plata Buenísima Buenísima Este estúpido Está al lado de los otros Y los ¿En serio que no sale tan malo? ¿Tan mal? Con todo esto Retreat No vamos a tener que pelearla Y como vienen corriendo Directo a su muerte Los malitos vienen Tienen un montón de Ojes de plaga Que son Muy 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 buenos Ya También lanzan llamas De deformidad Asquerosamente Destrozadores Y esa garrapulta Que en realidad la odio Con todo mi malito ser La artillería De las ratas Es Devastadora Vienen por acá Los refuerzos Y por ahí Vienen las ratas Así que nada más que Aguantar Como unos malditos Bichis Acá Estas dos unidades acá Que son las que me han Acompañado Grupo Y Doce ramos Todo aquí Y mi maga de la vida Acá también Grupo Y cerrado Estos dos aquí Mi guardia del fénix Protegiéndole Por acá en todo momento Estos dos acá Los quiero Para que vamos directamente Por su Catapulta Estos aquí Y mi fénix Aquí también Lleguen los refuerzos Que me gustan Y el lancero Tiene disparo múltiple Ahí No se mueven Bien Como quieran Como a ustedes Más les guste Vamos Allí Todos adelante Uy Tenemos un chorrón Allí Ahí sí Ya Entonces tenemos Allí Vamos Entonces Tiene nada más que hacer Un montón de guardia del mar Aquí Directamente Un montón de cuerpo a cuerpo Son ellos Atrás Atrás Estos Con estos Estos Uy Como no Venga Tan duro Lo maldito Más atrás Esto y esto Allí Dos Cuerpo 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 Vamos Otro Un poco más Acá Quiero que saquen este que está aquí Para poder avanzar Y para poder avanzar tranquilamente Vamos Con todo Y el lanzavirotes Directamente Vamos Esto Esto maldito Ahí está Ahí Dispara No le dispara a los lanceros Le dispara a qué A las Le dispara directamente a los A la guardia del mar Y a la A los maestros de la espada Estúpidos Allí vamos 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 ¿Qué pasa que nos está disparando esto malditos? Vamos Allí Más atrás Jajaja ¿Qué hice con el maldito Deseo de nada? No es nada Este maldito Deseo Contra ello Vamos Sale de ahí Estúpida Vamos Contra ellos No Ustedes Ahí No pongas esta estupidez Y ahí Ahí vamos El lanzabilote Que le dispare A esta búsqueda Que están acá Excelente 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 Nuestras flechas Ocultarán el cielo Malditos Muere Nuestras flechas Ocultarán el cielo Maldito Dice que No voy a pelear Nada más Porque Irás corriendo Y esto Te significa La maldita muerte Asquerosa rata ¿Cómo me va a decir Que la batalla Está equilibrada Con este resultado Imposible Estúpida máquina Era autoresolver Pero ¡Pah! Directo el callo Conseguro la lead Nos vamos directamente Al templo de Kain A buscar nuestra Quiridísima espada Jajajaja ¿Y sabe qué? Plataquero Muere maldito ¿No te costaba mucho? Entendé Si quería que murieras Ahí Recupérate Facción destruida Y esto Excelente Nos quedan 5 turnos Y vamos avanzando Como unos malditos Madafaka Al siguiente ritual Ejercito de quedar aquí Tenemos 22.000 Y Kain Y en realidad No sé Que más queremos hacer Ganamos 10.000 por turno Acá directamente Hacia arriba Este vino está Nos vamos corriendo Vamos Un pequeño ejército Ahí Que es para jugar Un poco El ritual A los malditos Este Acá está Él es Balanduil Y él es Balanduil Acá Al siguiente turno Te mueres Nada más que hacer aquí Él tiene que venir Para acá Tenemos dos turnos Y mi tío Entra Por favor Trata de no morir Estúpido Podemos Un turno Cuatro Tenemos uno de siete Pero no me interesa El noble Tampoco Torre resplandeciente Al rotundo Recién podemos Hacernos algo Nada aquí Nada acá En torno Arlec Hay que subir Las murallas Voy a poner este cubito Para que es acá Todo más barato Y en cuatro Nivel tres Este lo podemos Mandar directamente A la Shashu Acá estamos Bien Todo lo que no sea Dinero Cortón huevos Fuera 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 Excelente Vamos a avanzarlo Un poquito Hacia acá Para que tenga Un poco de espacio Más que nada Mi tío También lo vamos a avanzar Hacia acá El otro Con sitio Ya lo moví Este Ya lo moví Ya lo moví Este Ya lo moví Ya lo moví Este Hay que ver Qué hacemos Ahora Lo que vamos a hacer Nos sube ya El siguiente turno Este Ahora le podemos Hacernos Tiene que quedarse Aquí para Poder Reclugar La punta Salón Vamos a hacernos Un dragón Que no es malo Para ir Un poco Reforzando Un poco Lo que son Los ejercicios Que ya tengo Dentro No sube La maga Con la bendición Esos más No Con tu arcano Tu arcano El pendón Excelente Viene Tyrion Me imagino Con qué guarnición Vendrá Deben ir con Maestro De la espada Deben ir con Guardia del mar Guardia del fénix Me imagino Con qué debe Debe venir Mi compadre Y no debe Debe venir Debe venir Muy contento Después de todo Lo que le hemos Partido a la madre Pero Es la vida Del juego Es la inmensa mayoría Tira La sangre Que es donde Vamos a ir A matar A este maldito Espero que no te arranques Ya No sale para matarlo Pero Llegué a poco Sentinelas Del bosque Del muerto Vaya Están dando duro A los Ah Esto fue lo que Dieron A Agol Directamente A la muerte Entonces Kaelin Maneta del caos Y Seguimos Menor Retroreciente Peril Fracaso Así que Mate Y ¿Qué pasó? Ah ya Murió Sí, murió 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 Me voy a servir Muerto 46 de influencia Mi compadre Murió ¿Qué te necesitas? ¿Para adelante? Absolutamente No Que tío Tiene para acá Excelente Ahora es que ver En los dos Tengo un montón De guarnición Así que Si me da seria Acá tenemos que tener cuidado Tenemos un buen ejército Ya lo vamos a ir actualizando Un poquitito Para que todos tengan Un poder combativo Más o menos Similar Acá Bueno Aquí nos movemos Por aquí Hasta acá No, pero toma Es el que está ahí Si vaya en el camino Para que vas a Tres turnos Mi tío No tiene nada más Que hacer aquí Mi tía Lo vamos a mover Hacia acá Acá Le vamos a jugar un poco El ritual a los A los asquerosos Lagartos Este tiene que Nada que hacer todavía Este hay que esperar Que es lo que hace Este sube Este viene bajando Reglutando Así que no tenemos Nada más que hacer aquí Nada más que hacer aquí Mi tío Le vamos a poner Ya no tiene inmortalidad El Aira no me interesa El Corsair Menos Pero bueno Este No entiendo Que ganamos 12.000 Le ganamos 10.000 No entiendo Pero bueno En realidad Tengo un porrón De pasta O sea Un poco más Un poco menos Vamos a quedar aquí Vamos a esperar aquí También Vamos a esperar aquí También No tenemos nada que hacer Hay que esperar aquí Este ejercito Podríamos ponerle Uno más de lanzavirotes Otro dragón Cuando tenga Guardia del Fénix Le voy a poner Guardia del Fénix No me interesa Ese La verdad Tenemos Relaciones muy bien Un maguito No me vendría mal Y Lukitas La que sean Todas son buenas Convenidas Todas son bienvenidas Todas las lukitas Son bienvenidas Y aquí No podemos poner nada Todavía Tenemos que mover A mi compadre Lo voy a poner por aquí Ya la movemos Está listo Ya la movemos Ese También la movemos Nada más Relaciones ¿Por qué está enojado Conmigo usted? ¿Qué quiere que le haga? ¿Es una desgarra Con esto Que es la red? ¿Es una desgarra Con ellos? ¿Qué problema hay? ¿De acuerdo Como he hecho este tinca? ¿Qué estoy en el desgarra Con ellos? ¿Puede que le haga una desgarra? Bien Me gusta Ahí Este tinca No, 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 no Sigamos ahí No quiere más Nada Gracias A por lo comercial Alto Pacto de negociación Alto ¿Y ahí te tinca Todo eso? A mí me gusta Aquí nos llevemos bien Si somos alto elfo Muy poderoso Enchantress También portan un huevo También portan un huevo Más huevo Chao Nada más Nada más Nada más 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 Y usted A ver ¿Qué es lo que hace usted? Tyrion Tyrion de los cojones A ver Vienes 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 Ah Ay maldito Motherfucker Pero ¿sabes qué? No me importa nada Lo que puedas Hacer allá Yo te voy a ir Por el pozo de Caleor Y te voy a extinguir De la faz de la tierra Maldito No me importa Lo que hagas Que me llorra la máquina Yo ya estaría en bancarrota Así que Mía Chau Te voy a hablar contigo Ya entonces vamos a ir a defender A quien querida llamará Tyrion A ver 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 A hacer una influencia A hacer una influencia Saqueo Hacer lo que quiera ir Función asignada Captura Laguna refletante Tepoc Veinticinco turnos 10 fermentos Demodolito Vamos a venirnos Y nos vamos a acampar aquí Nos acampamos Esta es una armadura A ver Maldito Tienen Alcance Donde me están haciendo almadura Me gusta Las hermanas de Averlorn Dos turnos Tiene un plano no se preocupe así nos curamos a tope y a ver, miren pero tenemos este caso que viene desde acá ya que no tiene nada, tiene tropas? no, tampoco tiene tropas así que si viene desde acá tenemos guarnición vas al templo de azurian tenemos guarnición vas hacia torre elizor, guarnición la torre blanca de hoed, guarnición que es lo que viste? todo resplandeciente para acá, guarnición a tope sin pensarlo y aquí ya no tenemos nada más que hacer aquí, no tenemos dinero tampoco así que vamos a mover nuestras tropas acá ya lo movimos, ya lo movimos, ya lo movimos está listo, está listo también está listo, listo ahí ya, bien chato, tráigate para acá en campaña, mapeado total y atributo y nos movemos por aquí y vamos hacia la torre de, hacia el santuario de Cain por nuestra linda y hermosa espada no hacemos turnos vamos a ver no, sedia y tu? fracaso, normal me estás asistiendo directamente si, bien te puedo hasta dejar ahí tranquilamente mientras yo voy como una ratita he 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 a la parte de atrás pum y te tomo el sitio ritual que es el que me importa lo demás es arrograneado calia? si que eres tu? calia, si eres tu? alianza defensiva acuerdo comercial falta una agresión todo eso y aparte me pagas 1300 1300 1300 600 lo que quieras contigo calidad siendo ese como está escalina y es Tyranoc con un montón de personajes ya el tineado del bosque muerto No quiero nada contigo, chao Olvídalo Lo único que quería era un acuerdo comercial porque necesitaba a Lucas Nada más que eso Tú solamente eres un peón de gran plan Para conseguir el ritual Asentamiento sediado, te lo realicen Este sigue saqueando Mantenimiento negativo, excelente Acá Asaltar unidades, herir al maestro de Hoez 38 al maestro de Hoez, vamos Estúpido Y nos sale, obviamente como siempre, como es costumbre en este malito juego, nos sale Como que podemos perder, no sé por dónde Me obliga a jugarlo Vamos por aquí Más 15 al reemplazo de bajas Excelente Poción de velocidad Y vengase para acá Usted aquí Toma esto Tiene Tiene ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Al turno Tomamos yunque de bowl Mi hijita Acá tiene Ah, ya tiene el Todo para restablecer Mi chato Tiene la antorcha de voladores Ya Más La lanza estelar Que es más brillante y no tiene monturas Excelente Y aquí no tiene nada Mi Higgs Riggs Tiene daño por proyectil No tiene Ya esta Y armadura no tiene nada Armadura tampoco Así que vamos a subir a las murallas directamente Y Todo bien Bueno, ya está dentro de su gran Poladora, así que Este Lo seguimos moviéndose acá Tecnología para investigar Avances militares Number one Subir Por fin no sube esta opción Arriba Torre de rencor No sube El fragmento lunar Madre también Y acá tenemos Un turno más Para poder hacer la pelea Con esos malditos Ya Y acá Hay que ver que hacemos Ya Uno y dos turnos Vamos a tener a Tyrion Un poquito más aquí ¿Por qué? ¿Por qué? El portal no me afecta Para nada me afecta Que esté ahí Ah, y si subió Más encima Maldito No menos No hay Ninguna diferencia Tyrion sí es un problema Pero bueno ¿Cuándo no lo ha sido? Lo importante es tomar Pozo de Galedor Vamos Tyrionok Viene Hacia Un pico blanco Qué lindo ¿Y este quién es? No lo conozco Vamos a tener que matar Algunos de esos Ahora Sí Los caballeros del Origo Espina del Zotek Y la partida del Cuervo Ya Yo chiquillos Este es un turno especial Vamos a hacer algo Vamos a dar Este maldito Éxito Menos mal Y Le damos Asesinar El Pozo de Galedor Contamos Y directo La muerte Malditos No debería presentar Un problema Aunque tengan Dos magos Por lo menos Estamos listos Podríamos atacar La columna De Jotek Torre resplandeciente Y Matarle ese ritual ¿Cuánto le quedan? O que sea De atacar Ahora O nunca ¿Con qué están en Guerra de Soto? Con Tyrionok ¿Tienes un propósito Para el Asur? ¡Qué divertido! ¿Soy moderado Má encima? Soy fresca Bueno Déjame pensarlo ¿Y tú? ¿Y tú? Vámonos Hacia arriba Y a caer Que podemos tomar Munición Más 20 Lanza bilotes Cigarro de Águila Me gusta Pero A reclutarlo No me interesa Hemos plateado Más 10 En madura Rango Más 2 Me importa Un huevo Este Me interesa Tengo que moverlo Ese tengo que moverlo O sea Ya actúo Acá Vamos Excelente Toma las espadas De Cain Y nos tomamos Unas pequeñas Vacaciones Directamente Podemos Este O sea Podemos reclutarnos Un maguito Acá Mago Más 3 Nígel 1 Más 4 Un héroe Puede ser Más rango Más rango A todos Unidad Remitano Más noble Más 2 Tenemos 5 Más 6 De quien No nos sirve Ya Primero vamos a ir Contra Tyrion Que es la batalla Pero que es la más Complicada La más complicada Tiene dos Proyectos Bueno Tiene un montón De personajes Desde Guardia del Fénix Dos De Los maestros De la espada Esto de Lancero Vale un caca Tiene poco Proyectil Sí Eso nos puede Convenir ¿Y el mapa? Abierto Nos ataquemos Tomemos Primero Pozo Cáledor Vamos Esto quiero cagar Peor Quiero que sea De Quiero que sea Nuestro Ya Unos correos A casi leer Esto que no me interesa Chao Y aquí Chao No te pesco Bueno El dragón Como siempre La máquina estúpida En vez de dejarlo En líneas Frontales Lo deja atrás Reguardando un poco Lo que es la plaza Máquina estúpida Acá Nada va a ser tan cuático Vamos a ir a punta mala Vamos Usted Directamente Creo que acaben con eso Ponete aquí Oye Que hace ahí Estúpida Sal de ahí Vamos Vamos Uy Que dolor Por Adelante Pose la sombra Ahí Buenísima Producto alcano Y resistencia De los proyectiles Resistencia De la magia También Vamos Ahí Vamos Directamente Todos los que huyen Uy Valida Subió Y usted Cuerpo 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 No Allí Vamos Todos ustedes A ello Quiero fuego Amigo Todos ustedes Oh Qué potente Allí vamos Allí Vamos Contra ella Todos ustedes A pelear Contra la puerta Se viene Y no empieza A curar Quenta Más Que misma Estúpida Tres Allí Vamos Buenísima Tres Dos Allí Vamos Vamos Un poco más adelante Vamos Ah Acá está El Izquierda Lleva Ustedes Lo quiero allí Disparando Directamente Hacia Ese maldito Toracón Vamos Ahí vamos Date vuelta Date vuelta Ahí Dale Oh La quemo Viva No la mató Porque no No le dio El cuero No No Es que Que Acá 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 Y ustedes Cuando parezca el dragón A la mitad Vamos Llama de Belcott Directamente Muerte Muerte dragón Al suelo Listo Acá Listo Acá 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 Tres Dos Uno Listo Qué Buenísima Y eso fue todo Chiquillos El dragón Duro menos que un candy Pon 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 Uy Nos tiró el aliento Y el oro Nos liberamos Diveros De a poquitillo Igual no sé No sé casi nada Pero igual Me deja de ser Un aliento Muy buena Muy 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 buena Sigamos avanzando Estamos en el Tercer ritual En el Ahí estamos Excelente Vamos Sigue avanzando 28 Excelente Y Ocupamos La bolida Poción de fuerza Más Poder de penetración Y nos quedamos Con Oh Y no Maldita Estupidez Fuera Fuera Ordinaria La cuestión Nos dejó Todo menos El sector De ritual Madita sea Tenemos el Lagón estelar Tenemos inmortalidad Tenemos 20% Agarre de carga Nuestro noble Nos sube Directamente Aquí Excelente Ella También nos sube Y le damos Más cuerpo a cuerpo Y excelente Dos dragones Excelente Ganamos 13.000 por turno O sea Nada más Nada mal Acá Vamos Directamente A por Tyrion Tenemos Dos águilas Que en realidad La última vez Lo hicieron Pedazo De águila Tenemos Un guardia del mar Tenemos Tres de maestros De las espadas Por lo menos Ahora Para poder Combatir un poco Con su infantería Tenemos Un noble Y tenemos A esta Doncella Que en realidad Tiene unos poderes Muy buenos De capturarlo Le damos El El desafaguar Lo debilitamos De venir por acá Y el ejercicio Viene por acá atrás Así que Vamos a esperar Que me compare Se acerque Bien ratón No quiero perder nada Tenemos Cuatro Acá Y a ver Tenemos Uno Dos Ella al medio Ahí Allí sí Uno Dos Ella Y ella Por la parte de atrás Tenemos Dos Carras de águila Por la parte de atrás Quiero Una por Acá Y una Maestra De la espada Por acá Y otra Más Por aquí Oh Qué letales Qué unidad Más letal En realidad Este computador Que tengo Me encanta Por esto mismo El maestro De la espada De Hoeth Ya Tenemos A los Guardianes Por la parte de atrás Para que nos den El noble Los quiero con Acá Con los maestros De la espada Que se van a encargar De Tyrion Ellos Esta unidad La quiero Escondida aquí Aquí mejor En caso de que Tengamos Quiere sacarlo Hay dos águila Aquí Y el ariel Como de costumbre En zonas medianas Ustedes con Disparos múltiples E iniciamos Batallamos Vamos a hacerlo Un poquito más Atrás Ya Esto y esto Y esto Lo vemos aquí Como esto Guarnición No no Este 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 Y este Allí Más allí También Tenemos Estatuto De caballería Por la parte De acá Y esto Aquí Aquí Acá Vamos Ahí Van avanzando Vienen por la parte De abajo Así Así Que Percamos Todo esto Y Nos giramos Un poquito Vengas Por acá Estén Mi guacho Los quiero aquí Ahí vienen Los malditos Vamos Vamos Ustedes Para discreción Directo Hacia Ese aguardia Al mar Allí Vamos Buenísima Como que Leen la mente Mis queridos Guachitos Ahí Ya Entonces Quiero que Esta Amijita Saca un poquito Hacia adelante Y Me meta Tiron Directamente A los disparos De mis Vamos Ahí Ahora Todos 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 Muerte Maldito Muerte Quiero que Muera Tiron Asqueroso Uy Clank Se está Liando Ahí Tivo Más Tóxico Fuera 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 Águila Dole Click Ahí Vamos Vamos Contra Ellos Contra Ellos Vamos Vamos Contra Tyrion Vamos Y Ustedes Contra Ellos Uno Contra Ellos Y La caballería Directamente Contra Ellos Ustedes Acá Acá Vamos La que se está armando ahí Escuática Ahí Vamos Acá Vamos Que vuelan todos estos malditos Vamos No borran estúpidos Vamos Contra Ellos Contra Ellos Vamos No Van a Tirion Estos malditos Vamos Un ramagado Ahí 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 Vamos Ahí 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 Los quiero Ahí Ahí Disparando Vamos Vamos Achar la espada Acá 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 Estamos bien Acá Hechos pedazos Aquí también Aquí también Aquí también Doble click No Doble click Y ahí Cómo tenemos esa ¿Dónde están las águilas? Acá Buenísima Ahí Contra Ahí Vamos 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 Ahí Vamos Ahí Buenísima 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 Tiren No se No se Esperó Esa Zambalada De Que le Le Tomó Pugón Esa Habilidad En realidad Que tiene Ella La Aguanta Ahí Le Dejamos Caer Toda La Huasca Encima A Los Malditos Fuera Qué Buena Batalla Dejamos Que No Salió Huirio Que Digamos Pero Se va Con el Rrrabo Entre las Piernas Entre las Pernas A ver Qué Vas a hacer Dime Qué Vas a hacer Maldito 5% Va a ser Importante Cuando tengamos Que ahora Partirle Nuevamente La Madre Muerto Muerto Venga Chao Y Para Si te metes Con el Diablo Te tocan Los Cuernos Lo Hacen Y Acá Nos estamos Cuidando Casi A tope Excelente No estuve De nivel Prudamente Uy Muy 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 Bien Desafaguard Desastierro Menos Más Ay Y nos dio Dos puntos Uy Excelente Mejor todavía Conducto Arcano Hija Le ponemos Inmortalidad Está Listo Más Fuerza Del Arma Y Mi Noble Que Tiene Nivel 5 Un Nivel Asqueroso Le ponemos Más Cuerpo Cuerpo Muy Bien Este Este Lo movemos Está Listo Está Listo 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 Acá Tenemos Que Hacer Hay Que Matar El Ritual Ahora Tiene Un montón De Personajes Nivel 4 Y Están Nivel 5 Pero No Tiene Murallas Tendremos Que Jugarla Directamente Decirle A nuestros Queridos Amigos De Tiranox Que Nos Unimos A Guerra Con Exuato Eso es Lo que Quieren Nosotros Los Malditos Y Vamos Contra Ellos Un montón Una Asquerosidad Una Asquerosidad De Personajes Uy Vamos Tenemos Que Acabar Con El Ritual Ellos Es Los Que Nos Siguen A Atras Estos Nuestros Así Que Digamos Que Yo Lo Quería Lo Quería Acabar Con Ellos Lamentablemente Me Obligan Con Actuar Esa Guardia Del Templo Aguanta Aguanta Tiene Muchos Personajes También Lo Bueno Que Tenemos Nuestro General Está En Pensé Que Estaba En Dragón No Jajaja Lo 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 Koke Bueno Tenemos Un lindo Lugar Donde Empezar Aquí Maestro De la Espada Tenemos penetración Tenemos lanzavirotes Personajes Y voladores Iniciamos batalla y nos vamos hacia adelante Esta, uy no está dando No quiere dar Entonces el lanzavirote lo quiero aquí Este Ahí yo lo quiero aquí Ahí justo allí Ustedes Los quiero ahí Los quiero ahí Y ustedes dos ahí Vamos ¿Qué es la estupidez? ¿Quién lo tiraron? Ya empezaron con los helios Vamos acá A morir, a morir, a morir Y usted se sube a esa muralla Vamos Con tal tengo harto Para curarlo Usted también se sube a la muralla Vamos Arriba Muy bien Así me gusta Todos muertos Todos muertos Baitos estúpidos Disfunción más 100 Ahí Nos acomodamos Y le damos huasca a este maldito Y este no tengo nada para darle Esto Estos están sin disparar Vamos Muerte, muerte Ese maldito que está allí Excelente Y usted Un poco más adelante Chiquille Vamos Y este Daño por penetración Vamos Contra él Vamos Y este quiere Más 25 daño por proyectil Vamos Más 25% de la vida de recarga Excelente Y este Y este Vamos Ahí Y este Juego ahí Directamente Vamos Mucho daño Mucho daño Más atrás Vamos Matando Vamos Matando Como loco Vamos 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 Excelente Usted Usted Quiere ser un poquito De usted misma Que me la traen a gente A pedazos Allí Vamos Mi maestro de la espada Y ustedes Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás no, 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 ustedes aquí ustedes aquí también, ahí y ustedes allí hay que disparen de frente, y ustedes no disparen no disparen, no disparen quiero que mi dragón venga y esta guarde en el templo, le tire un rayido por la espalda a pelear excelente, excelente, muy bien aunque quien esta mal dañado el noble, vamos muy buena uy vete yendole pedazos a los malditos, vamos ustedes modo de protección y contra la guardia del templo tres más de aquí allí ustedes, ya los quiero acá, vamos 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 ustedes también nos faltan, nos faltan un poquito uy, ¿por qué están por la cagaste? ¿qué hace el águila ahí? estúpida águila, sal de ahí vamos 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 malditos 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 estoy ahí, vamos los quiero muertos los quiero muertos este maldito tú puedes mátalo mátalo, mátalo dragón dragón dragón, mátalo vamos dragón está más entero, vamos ay sal, 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 sal sal, sal, sal sal de ahí, sal sal de ahí, sal, sal sal de ahí, sal de ahí ay, ay que me lo matan sal de ahí sal de ahí sal de ahí Auntar la maga, estúpida Una dragón ¡Vamos que me lo matan! ¡Sal de ahí dragón estúpido! ¡Dragón, dragón! ¡Fuck! ¡Malditos! Puta, malditos, jugador ¡Ay, ya sea! ¡Lakoy, Saraya! ¡Seguando la maga! ¡Eagle Claw! ¡Malditos! ¡Los gélidos! ¡El gélido salvaje! ¡Aca! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Vamos, por favor! Quiero uno acá con ellos ¡Malditos! salvaje, vamos que le quede aquí vamos y también dragoncito se murió 4 turnos directamente a la mierda Bueno, bueno ¿Qué será contra El querer El poder Matar el ritual a los malditos Buenísima, buenísima Eso quiero ¿Quién no tiene munición? Tú, acá Acá los quiero, acá los quiero Estoy también acá, vamos Vamos a poco el tiempo Acá, acá, acá No me importan estos malditos Tú, dispara Maga, sal de ahí, estúpida Sal de ahí Acuérdate Acá Acá No deja el like Vamos Ustedes, adentro Tiene el proyectil Vamos Vamos Aquí Tú Cúrate a esta mina Vamos 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 Doble click Contra ti Vamos 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 Contra ellos A los cruzigores Muerte a los cruzigores Vamos Vamos Doble click Excelente Vamos 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 A morir Vienen a la muerte Vienen a la muerte 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 Ya Se le fue Se le fue la flama Listo Vamos Acá Y la maga Que vaya curando Al noble Vamos Noble Aquí Vamos, aquí todos Ahí les queda el general Y los maestros de la espada También los quiero aquí, vamos 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 Contra ellos, vamos Vamos Gordo, acá, vamos Vamos, aquí, allá Eso, eso, mátalo Mátalo, mátalo A venusia, 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 venusia Ufff Qué complicada la batida de batalla Puta, perdimos al dragón estelar Cuatro malditos putos turnos Esperando para que el weón Se lo comieran los malditos Gélidos cornudos, guan Ah Ya, pero no importa Una unidad no puede De fallecer Por nuestro gran Objetivo final que es Que agarre Estos malditos lagartos Ahora se nos viene con todo Así que hay que aguantar Unos malditos malditos Maldafakas aquí Lo bueno es que ella Ya está haciendo el nivel Y quiero Bueno Es decir Ahí se nos fue la cresta La unidad Bienísima Y Ocupamos Excelente Muerto, 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 muerto Y se le fue la cresta Puedo hacer un dragoncito acá Directamente Quiero dragón Dragón, dragón Uno no puedo No me puedo hacerme otro Por ejemplo mandar Esta unidad de halcón a la cresta Pero hasta que salga Tengo 30, 23 y 29 Esta la junto Y me hago Otro dragoncito ¿Sí? ¿Qué problema hay? Ah Un dragoncito más Un dragoncito menor Desafaguar Un poco suena ardiente Uh Vamos Me gusta mucho el fénix Y a la cresta El rito Con los malditos Burallas Uy Fragmentos De monolito No Con esto No vamos a ir directamente Al Acá aguantamos Como unos malditos Madáfagas Excelente Movemos Listo 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 Bueno ya es a tope A tope Dinero 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 Arriba Un rayas Uy Me zumbé 20.000 Haga el toque Listo 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 Lámate Las herillas Maldito Listo Listo Está enojado No Vienen los matitos Vienen enojados Uh 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 Vienen todos ejércitos Churaparapaya Nos viene con todo Nos viene con todo Alianza de defensiva contra gracia Moderado Ya, ok Si nos viene con todos los lagartitos Vamos, ya Ah 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 Gracias. 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 Increíble. Empuñas la espada de Cain. Usa su inmenso poder para aniquilar a tus enemigos. Gracias. 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 The F-Royal answers to me. Defender of Truth. Oh it's you. Excellent. No. If I must. Make this quick. I have important matters to attend to. Tyrion. I'm waiting. Welcome. What would you have the Assur do? A wise course. Defender of the... A dignified visitor. Such a rare treat. Welcome. Most astute. Protector of... Welcome. Time is precious. You called? Please, go. Shadowlands. Lowest Fury. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu mando Para Asurian Se nos fue la flapa Creo que íbamos a hacerla, ¿no? Sorry No 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 Muerto No 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 Me interesa mucho estos territorios y la idea es solamente dañarlos Ahí Viene Tyrion, lo aseguro Ah no, Alastar Tiene el 5 y tiene murallas, uuuu No 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 Este nos sube de nivel y le damos esto Creo que tenemos Chao Chao 1500 1200 1200 1700 Bien Me gusta Venir Ta listo, ta listo Mi tio viene Tiene Hacia acá Muy buena, ese está listo Vamos Silente Aseguramos de influencia ¿No dijo cuánto? Ya Chao con este No, que me ataque a nadie, maldito, que me ataque Ya 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 la moví 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 Ella Que divertido, maldito La caso Llave A article Arriba del poder Arriba 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 no me interesa no me interesa y acá me interesa ese, este no lo quiero subir todavía murallas, arriba, frente, murallas arriba nos acabamos de zumbar 40.000 40.000 de oro nos acabamos de zumbar y todo por el ritual que piensan los zen todavía todavía cree que puede ganarnos? ah? sirio? que adeclis? dale no me interesa que no me interesa extuado? nooo maldito sea se nos viene con todo este maldito se nos viene con todo este maldito todavía poco puede hacer podemos refugiarnos directamente pero no vamos a hacer pedazos nooo chiquio estamos directo a la B si no tiene un mago tampoco pero les cagamos el ritual esto es lo importante lo que vamos a hacer ya vienen hacia acá tenemos dos puertas acá una acá vienen con el ya no queda nada más que hacer bueno bueno los lanzavirotes en realidad son dos nomás ahí directamente a lo que a lo que vengan ahí los maestro de juego de ahí en la entrada quedo dos acá ah ya las quiero aquí los lunes blancos los quiero aquí también creo que este no hay que estar en la caca este de aquí más que nada para que prendan la esta esta caería quiero aquí por si acaso quiero saber dónde van a venir nada más vamos vamos directo a la muerte no chiqui vamos con todo un poco pueden hacerlo maldito estamos fritos allá atrás viene lo complicado vamos viene la escalera con el no necesitamos fritos si no hay nada más que hacer que aguantarnos si no tenemos nada ustedes dos estoy jugando estoy jugando estoy jugando con el no necesitamos abre que muera la maldita lagla que muera que muera que muera que muera y muera no importa Corta un huevo, vamos. La caballería. Aquí. Allá vamos. No hay nada. No hay nada. Entra, maestro. ¿Qué tal anda allá afuera, estúpidos? Estos estúpidos, ¿dónde van? Silver Helms. Northern Seaguard. Yeah. Finish them. Understood. Guide my boat. For order. Fire Surin. Pantalón. Eagle Claw. Apace. Assert forward. Merch. We will obey. Sinner. Oriol. Swordmaster of power. Understood. My power is yours. It shall be done. We advance. Yes. Battle awaits. Yes. Battle awaits. ¿Qué pasa? No. 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 Si, no. Los maestros estos, acá los quiero, abajo no, 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 no se van ganando ustedes estúpidos Los maestros de la espada por favor, ahí la entrada, junto con estos dos, vienen todos para acá venga, hayan agadado ya, vamos ya pues, dispare nombres hacia adelante, terminemos sin falta si afuera hay un montón de bichos que me quieren matar como vamos a subir a esta estupidez si afuera 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 hay si afuera 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 este, 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 este este, este, este vamos 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 muérense para de ahí vamos a morir todo morir tú 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 grupo vamos ahí vamos si vamos sigueles 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 vamos sigueles tenemos que ganarle vamos 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 falta uno ¡Silver Helms! ¡Para cargo! ¡Viva! ¡Guide mi espalda! ¡Lo ha hecho! ¡Princesa de Altwar! ¡Ataque! ¡A el rey! El enemigo ha tomado el centro de la ciudad, comandante. Retomémoslo rápido antes de que caiga todo el asentamiento. ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Acaa! 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 ¡Ahí vamos! ¡Vamos por favor! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡C Austin! ¡Que maduros огромen! ¡Princiando por ahí! ¡Vamos! ¡Apúrense! 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 ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¿En qué momento los weones corren? Esto es una... La estudiante que me apeta el juego Es que tú estás peleando en las murallas Y lógico que los weones corran hacia adentro Tienen que correr hacia afuera ¡Aaah! Malito juego, weón Estamos a punto de ganarlo, weón Bueno, será Un ejercito menos Como le digo, pero Lo importante es el ritual Será Llegate, no estúpido Igual va que te atrae rituales de mí Esto es lo importante Es venir y joderle ese ritual Eso hicimos Ahora hay que aguantar Porque lo más seguro que vengan Para nosotros Y nos manden un ejercito de intervención Este ritual que vamos a conversar ahora Vamos a ver Dónde aparecen Y donde aparezcan Vamos a hacernos un... Un ejercito de... El apoyo ¡El apoyo! ¡El apoyo! Lo menos que por lo menos nuestro querido Alid, Anarth Tiene la espada de Genja en su poder Uy, ganamos Pero mucha plata Nuevos condenados a morir Muerte 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 de Sam Zona que tenemos acá A nuestro asesino Venga para acá Ah, ¿quién? Ah, Mazdamundi Tenemos dos Mazdamundi Acá tenemos para hacernos Maestros de la Espada Y Guardia del Mar Ganamos 23.000 Mmm... Tenemos influencia Para reclutarnos Un acuático Nivel 3 Muchísima suerte Hechizo El lanzar ámbar Esencia física Daño en proyectil Más 20 unidades de arqueros Guardia del Mar del Ocen Arqueros Guardia del Irion Caminante de sombras Y carros Droctinal Más liderazgo Más fuerza Y este Competente Y el 4 Y el 8 Calguilion Pero que caro No, mejor esta Tenemos para reclutarnos Vía global Espérate Tenemos la aguja Todo el azor Y los Zem De la aguja Ya está Corto un juego Así que Nos vamos De vuelta al hotel Y tú Has seguro influencia Excelente No, esta maga No, esta maga No murió Así que ¿Qué haremos? Ahora la mataste Estúpida Ya lo movemos Ella la movimos Él nos viene Hacia acá Yone con la espada De Cain Ella Le vamos a poner Este es a nivel 12 12 Estamos lejos todavía Fuerza del arma Más cuerpo a cuerpo Estable Cuerpo a cuerpo Éxito No sé cuánto ganamos Asesinado Mi tía La voy a mandar De vuelta Por acá El nocturno De acá Mi tía Lo voy a poner Al tío Automáticamente Tiene 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 León El Blanco Pedestación La Armadura Puede ser Dorm 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 ¿Qué importa un huevo Esta cuestión? No quiero nada, nada aquí Nada tampoco aquí Y en Ruloturn no empezamos un ritual Harganes No me interesa Harganes Esta resurrección No tengo Venir, ¿qué va a hacer? Viene el fracaso Viene para acá Ya, vamos a ver Confederación entre Exoatrol y UAPEC Exito, asesinar Ducha Delito Malditos Dichos asquerosos Corte de Libaras Tengo de Nagash A ver A ver Se nos pone un poco más chungo No me interesa No me interesa Mira, ¿no? Sí, me interesa contigo Oliceni Y... Tututututututututu Viene Viene Pigueroey del caos Ya confederación asesinaréctrico herido ya aseguramos de influencia si, subió y entramos estamos bien con eso el único que importa es ese entramos no importa este este quiero meterlo aquí puedo correr hacia acá si acaso ya lo moví si ya lo moví tiene que ir allá ya y este tiene que asegurar influencia tenemos 41 fracaso el tiene que ir hacia acá el rey calés no 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 por el culete mira por ahí viene el maldito viste maldito eso se llama venganza no declara la guerra no sé para qué no sé para qué pero bueno ahí viene la guerra 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 no me interesa de verdad tengo que hacer ritual aquí vienen estos malditos lagartos echarme las pelotas ya porque sentinela itza estudiasburgo mata bestias ojo rojo y seguido del caos maldito matamundi viene por acá éxito pero yo vengo por esto no importa continuamos se lo pitearon ya nos gusta un tipo de dragón lunar 6 turnos dragón lunar 6 turnos dragón lunar nada ni un huevo vienes por matamundi muerto muerto en combate y muerto mandamundi en el gesto 2020 viene con un montón de bichos y un montón de guardia ahí y le vamos a reclutar más 5,4,3,2 no hay nada más que voy a reclutar más que eso bien harganes y acá que voy a reclutar un noble 5,6 este este también puede reclutarme un pequeño del conocimiento de hohex que encuentras que encuentras mi mago y el cuadro también para donde va lo mismo que todo tiene muralla para donde va aquí todo tiene muralla para aquí no me interesa tal me interesa con Alex arriba un montón de arqueros y lanceros y lanceros excelente un montón de arqueros y lanceros ya no importa lo que haga cual es mejor de lo que haga porque vamos a dragon lunar injusto si yo haber reclutado un dragon lunar ya hubo un gol he hecho dos a ver con gran influencia y este que están ahí y el maestro del conocimiento este listo ya chicos vamos a dejar hasta aquí espero que les haya gustado todo fue una vuelta bastante larga espero que tengan tiempo para ver todo este directo en realidad me me gustó y tengo muchas batallas interesantes en el próximo capítulo chiquillos empezamos con esta batalla y comenzamos el ritual cuarto penúltimo ritual y ya estaremos ya estamos acá sin llegar al número quinto así que no queda nada para terminar esta campaña ojalá ganarla no digo nada como estas haciendo las cosas capaz que la perdamos jajaja un besito un besito denle al like por favor de gratis recuerden si no estas suscrito al canal suscríbanse que es gratis y tenemos contenido regularmente les da un besito cuídense mucho un saludo le mando aquí su gran amigo compañero chumblequea subrayedal 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 subrayedal